¡Suscríbete al canal! Así que es, había mucha emoción, mucha anticipación, se rumoraba entre la fanaticada y los medios sociales que ya se conocía el nombre de la primera superestrella inducida en el salón de la fama de WWE Clases del año 2017. Así fue Carlos, la noticia fue dada primero por ESPN y fue completamente de cabalga. Vamos a ver, ¿de quién hablan? ¡Y ahí está la caída! ¡Qué locura! Su segunda corona nacional como peso pesado. En Bistro, Pensilvania con 237 libras. Yo nací para ganar oro olímpico. Él ha conseguido cada título que puede ser el único que tiene oro olímpico aquí en WWE. Todos los títulos los ha conseguido. Yo sé cómo tumbarte cuando me des la gana. ¡El candado lago! Pero pienso que mi destino era venir aquí a WWE para entretener a los fanáticos. ¡Tengo una medalla olímpica! ¡Muy bien! 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 ¡Oh, esto es genial! ¡Qué chévere! ¡Oye, estamos juntos! ¿Cómo luces, Sr. McMahon? ¿Tienes que pensas que tienes una oportunidad, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay. Cuidado con lo que dices. ¡Woo! 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 Es maravilloso estar de regreso. ¡Curt Angle, ella está fuera! ¡Desde verdad! ¡Demonios, es verdad! ¡Demonios, ya que es verdad! Así es, familia. Kurt Angle, el héroe olímpico, es el primer extractado al salón de la fama de WWE Clase 2017. Un camión olímpico que logra asesada en el año 1996. Así es. Con el cuello fracturado. Papá, como dice el tити состояниjo Intensidad, integridad e inteligencia. Eso dije. Muy bien. No lo olviden, el Salón de la Fama llega para ustedes este 31 de marzo, dos noches antes de WrestleMania. No se queden por fuera, amigos. Todavía hay boletos disponibles. Margaria historia. Esta es la cara que controla el lugar. Yo soy el campeón que controla al pelotón. Vas a dar, Rodríguez. John Cena. AJ Styles. Por el campeonato de WWE. El combate en el que todo el mundo va a estar hablando. Desde el Álvaro de San Antonio, Remember the Rumble. Amigos, esta semana en SmackDown Live tuvimos la presencia del comisionado del programa llamado Shane McMahon para informarnos que después de pasar por Royal Rumble, SmackDown tendría su primer pay-per-view exclusivo de este año llamado La Cámara de la Eliminación, donde mi caballo AJ Styles tendrá que defender el título dentro de esa estructura espantosa. Elimination Chamber, amigos. Un nombre que inspira respeto entre las superestrellas porque el que penetra esa estructura sale totalmente transformado de una manera u otra. Y AJ Styles le han dicho y lo ha visto lo peligroso que es ese tipo de combate y está iracundo por tener que defender su campeonato de WWE en la Cámara de la Eliminación. ¿Contra cinco superestrellas después de pasar por Roger Rumble y tener que vencer a John Cena? Y lo más interesante es que, como lo dijo el comisionado Shane O'Mac, ni siquiera sabemos si va a seguir siendo campeón cuando llegue a la Cámara de la Eliminación. Mejor hablemos de otro combate que hizo historia esa noche. Era una lucha por el campeonato femenino de SmackDown Live dentro de una estructura espantosa llamada La Jaula. Exactamente. Ya cero, papá. Se sigue haciendo historia en la división femenina, amigos. Vamos y van por el centro máximo entre la irlandesa, a la cual le encantó patear nachas y muchachas como retadora y la brujita maquiavélica, la llamada señorita Alexa Bliss como campeona. Vamos a ver qué pasó. Y ahí mira la presión que le está poniendo con la bota en la cabeza a Becky Lynch y Alexa, pero no la sueltan. Además, han batallado tanto entre ellas que se conocen tan bien. ¡Ey! La luchadora, ¿pero de dónde? ¿De dónde rayos? Es una pared ahí en la puerta. Ya no estaba allí. Y ataca Alexa Bliss. Golpe antebranza en la nuca para Becky Lynch. Eso me pasa por Bocón. ¿Para qué la nombré? Contra ataca Becky. ¡Wow! Preparando la desarmadora. La tiene bien prendida. Viene, viene la desarmadora buscando la rendición de Alexa Bliss. Se va a rendir, se va a rendir, pero ahí está la luchadora. Patada giratoria en toda la cara para Becky Lynch. ¡Esa patada de arte marcialista! ¡Uy! Ahora Super DDT con palanca al brazo para Becky Lynch. Y es todo para allá. Se puente en el enganche. Alexa Bliss sigue reinando como campeona femenina de SmackDown Live. El público no lo puede creer. ¡Alexa Bliss! No hagan bombitas con el chicle porque se les puede explotar en la cara. ¿Te acuerdas quién comenzó la guachapita de la luchadora? Ahí tiene. Ahí tiene. Ahora sí que el misterio aumenta. No tengo la menor idea, aunque pudiera comenzar a especular luego de haber visto lo que tuviste, Marcelo. Un dominio perfecto de las antes marciales en esa patada. Sí, esa patada giratoria. Miren eso, observen cómo se cuadra. Pero bueno, algo también nos queda muy claro. Detesta a Becky Lynch. O puede ser que esté recibiendo cualquier tipo de salario o beneficio de parte de Alexa Bliss. ¿O será que Becky Lynch quiso imitarla y la luchadora está molesta también? Y ahora las dos atacan inmisericordemente a Becky Lynch. Pero ¿quién puede ser? No ha terminado la tortura para la ruestadora. Atá de Grand Bomen para Alexa. Se libera de la luchadora. Miren el ataque con lazo para la Bliss. Atá de Grand Bomen de la enmascarada. Libera la guitarra, la máscara. Aquí acabamos de ver quién es. Miren eso. Mira, Mickie James. ¡Mickie James! ¡Wow! No puedo creerlo y ataca la Bliss por la espalda otra vez. ¡Hashtag me gusta, me gusta, me gusta! Papá. Con estilo rudo. ¡Mickie James! Una de las campeonas femeninas más queridas del universo de WWE. Tú puedes olvidar. Pero recuerda la batalla real. 30 hombres. Una lucha. En vivo es el álbum de San Antonio. Recuerda, The Rumble. El enterrador, Brock Lesnar, Goldberg, Drink It In Baby, Jericho. Estarán los miembros del Nuevo Día. Estarán los campeones en Pareja de Raw. Estará Baron Corby. Estará Dolph Ziggler. Ya se sabe. ¿Todo el mundo lo sabe? El Miz. Los expertos están opinando que quizás sea la Royal Rumble más apoteósica de toda la historia. Me faltó a Strowman. Que se puede hacer peligrosísimo. Cuidado con ese monstruo entre hombres. Van a tener que encargarse entre varios deles. Es mi consejo. Ya, Carlos, que me da la cosa. Mejor vamos a hablar de la trivia de la semana pasada. ¿Cómo decía, por favor? El tiempo acumulativo de duración más largo en la historia del Royal Rumble lo tiene A, Shawn Michaels, B, Kane, C, Triple H, D, Stone Cold Steve Austin. Y la respuesta correcta es Triple H. Tres horas, cincuenta y nueve minutos y treinta y siete segundos. Casi cuatro horas de duración total en ese tipo de batalla real. Escuchaste eso, Seth Rollins. Aunque también está en la batalla este año. A lo mejor él quiere vencer el récord del Triple H y sobrepasar a Roman Reigns con la eliminación. La gente está esperando la pregunta. Ah, entonces dile, pues. ¿Qué posición de entrada ha logrado más victorias en el Royal Rumble? A, la número 27, B, 29, C, 30 o D, 24. Amigos, no lo olviden la respuesta a esa pregunta de la trivia la próxima semana aquí mismo. Y la próxima semana, Roll, tenemos nuevamente a Goldberg. Así es. Oye, ¿vendrá solo Goldberg o vendrá algún otro invitado inesperado? Porque, Roll, las cosas pasan así, papá. Sobre todo en las proximidades de Royal Rumble. Y todavía faltan algunos puestos para la batalla real, así que aparecerán varios nombres. Oye, yo me pregunto, ¿qué pasa si alguien de la división crucero quiere entrar? No, puede pasar. Ah, puede pasar. ¿Qué pasa si alguien de NXT logra entrar? Sí, hay sorpresas. Hablando de sorpresas, ¿qué pasará ahora con Mickie James dentro de SmackDown Live, aliada a la brujita campeona? Bueno, eso de aliada, te lo debo. Sabrá Dios cuánto va a durar esa sociedad, va a ser muy, pero muy efímera. Eso quiere decir, sencillamente, Marcelito, que el panorama ha cambiado a partir de este momento en la división femenina de SmackDown Live. Que veo Thor Aldiva, sé que Nikki Vela es una mandona, así que pienso que Natalia, dentro de todo, tiene cierta razón por lo que he estado diciendo y haciendo en contra de Nikki Vela. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo me parece que sería muy bueno que se resolviese ese feo de entre ellas en Royal Rumble. Se cae de la mata, se cae de la mata. Una cosa más, gracias por las fotografías que han mandado en protesta de que Jericho estará en la lucha por el campeonato universal en Royal Rumble como un mono tití. La gente la manda por las redes durante Royal Rumble, se sientan a ver el programa con la bufanda. Eso es, familia. Familia, todos y más tendremos para ustedes aquí en WWE en Español. Gracias, los queremos mucho.